Jejejeje Bueno, ahora vénganse mis niños, quiero que me ayuden a cantar ¡Eso! Que se oiga bonito, que se oiga bonito ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Urubi! ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Urubi! 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 Ahora quiero que se agarren de la mano y cantemos todos juntos ¡Que se haga bonito! ¡Eso! ¡Venga! La 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 A ver el ojito que se oiga La 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 A lo largo de mi carrera artística musical Me ha tocado la oportunidad De tener muchos éxitos Y todos estos éxitos Se los debo A ustedes Gracias a Dios por darme esta oportunidad De seguir haciendo música Gracias a mi familia Por ser la musa de mi inspiración Quiero agradecer a todo mi público Por apoyarme a lo largo de mi carrera artística musical Al igual también quiero agradecer A todos los medios de comunicación A todos los promotores Que me han dado la oportunidad de trabajar Gracias Muchas gracias Por apoyar mi música Gracias Los tendré siempre en mi corazón Y seguiré haciendo música Para ustedes Gracias Muchas gracias La 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 la... La 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 la... La 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 la...